Ya mi cuerpo avanza, se vuelve magnético, me alejo y te adelantas No importa que pase, más bien que me rebases Que sigamos bailando y rompamos los compases Y cuando me alcanzas, ya mi cuerpo avanza Se vuelve magnético, me alejo y te adelantas Ya no importa que pase, más bien que me rebases Repasa lo magnético, yo digo que es hipnótico Oh baby, ver tu cuerpo como arde y ese alarde Porque sabe que se siente bien Oh baby, ver tu cuerpo como arde y ese alarde Porque sabe que se ve tan bien Y cuando me alcanzas, ya mi cuerpo avanza Se vuelve magnético, me alejo y te adelantas No importa que pase, más bien que me rebases Que sigamos bailando y rompamos los compases Y cuando me alcanzas, ya mi cuerpo avanza Se vuelve magnético, me alejo y te adelantas Ya no importa que pase, más bien que me rebases Repasa lo magnético, yo digo que es hipnótico Oh baby, ver tu cuerpo como arde y ese alarde Porque sabe que se siente bien Oh baby, ver tu cuerpo como arde y ese alarde